Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a la receta del chef. Mi nombre es Juan Salomón Miguel. Y miren, vamos a hacer al horno un pollo especial. Le vamos a poner 40 ajos. Y los ingredientes son 6 piezas de pollo, cuarta taza de aceite de oliva, 3 ramitas de perejil, 40 ajos, sal y pimienta. Y bueno, esta es una receta que es bastante famosa. Dije yo, la vamos a repetir. Pero es muy interesante. Ahora aquí tengo piezas de pollo. Ustedes pueden comprar un pollo entero y lo pueden seccionar. Pero en este caso, yo dije no, vamos a ocupar la pierna y la entrepierna, que a mí me gusta mucho. Miren, con todo y piel, solo le quiero quitar un poquitito de exceso de grasa. Y van a ver qué rica va a quedar. Vamos quitándole aquí un poquito más. Aquí está. Ahora lo que voy a hacer es cortarlo. Y aquí vamos a menos está el gonce. Aquí está. Perfecto. Para poder servirlos. Aquí vamos. Acá está. Siempre se le busca el goncecito entre medio de los dos. Exactos. Un poquitito pasado arriba. Casi llegando un poquito más al muslo. Aquí lo van a encontrar. Y el cuchillo se va bien fácil. Ahí está, ¿ves? Aquí está. Ahora le vamos a poner sal, pimienta a todo el pollo. Solamente esa va a ser la sazón que vamos a ocupar. Por cierto, yo les quiero decir de que siempre que vayan a sazonar el pollo pueden ocuparlo nada más con sal y pimienta y queda delicioso. Y esto no va a ser la excepción. Ok. Entonces lo voy a trasladar el pollo aquí a un bol. Y ahora le vamos a agregar perejil. Ya van a ver qué bonito va a quedar. Solo déjenme darle vuelta a la tabla. Porque estábamos con pollo y no podemos estar revolviendo carnes con verduras, mucho menos con frutas. Así que lo vamos a hacer de esta forma. Aquí estoy, aquí tengo estas ramitas de perejil. Y lo vamos a cortar de esta forma. Lo vamos a poner acá en el bol. Y ahora vamos a bañar todo esto con aceite de oliva. Suficiente para que humecte toda la mezcla. Entonces, ahora lo vamos a mezclar para que quede bien, bien, bien untadito. Va a quedar delicioso. A mí el pollo me encanta porque es tan versátil. Bueno, tantas recetas que ustedes pueden encontrar en la receta del chef, en el recetario que tengo. Y se van a dar cuenta. Entonces, ahora. Listo. Ahora lo vamos a poner en un pyrex. Y vamos a colocar las piezas de pollo. Traslademos el pollo a este pyrex, una fuente. Y saben, mientras comenzaba el programa estoy precalentando el horno a 350 grados. Porque esa va a ser la temperatura que vamos a ocupar. Pongamos todo el perejil y ahora nos vamos a ir con lo interesante de la receta que son los 40 ajos. Y aquí los tengo. Son 40 dientes de ajo que vamos a ocupar. Pero no los vamos a partir. Porque si los partimos va a ser 5 mil. Entonces los vamos a poner acá y ellos se van a dorar. Y solo le van a dar un sabor rico. Y ahí se va. Vámonos entonces al horno. Vamos a dejar destapado. Ahí está. Listo. Y unos 40 minutos aproximadamente va a ser necesario. Pero estén chequeando para que no se les vaya a pasar. Pero mientras tanto nos vamos a ir a un corte comercial atrás de pollo indio. La vida es como un gran recipiente. Le cabe de todo. Pero tienes que saber elegir los ingredientes. Hoy necesito pasión en pedacitos. Mezclar aventura y seducción. Un toque de picante para subir la temperatura. listo para sorprender. Línea 100% cocinada de pollo indio. Lista en minutos. Más tiempo en tu receta de vida. Quiero decir que el pollo ha quedado fantástico. 40 minutos fueron suficientes a 350 grados despacito y bonito. Ok, perfecto. Quiero enseñárselos. No es necesario ponerle más. Si ustedes se dan cuenta aquí está el perejil los ajos se han quemado le han dado un sabor sutil porque no están partidos. Si no no pudiéramos comerlo absolutamente nada. Así que se los dejo. Está delicioso. Yo también lo voy a probar porque de veras se ve muy pero muy bueno. Me despido. Recordarles también de que en su teléfono celular ustedes pueden tener tips de cocina. Si lo que tienen que hacer es pedir la palabra Chef al 57, 56 y de esa forma quedan inscritos. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!